Esta mañana en hora pico, la 9 de julio, va a permanecer cortada porque en principio, de acuerdo a lo que ya anunciaron los manifestantes que están aquí a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social y algunas cuadras más sobre la 9 de julio, van a permanecer en principio hasta las 10 de la mañana. Si están funcionando los colectivos que circulan por el Metrobús, aquellas personas que vienen en transporte público, no van a tener mayor inconveniente para atravesar esta zona del centro, pero el tránsito particular y de taxis está cortado y desviado. Este acampe ya lleva 16 horas y media desde ayer a las 2 de la tarde cuando autoridades del Ministerio de Desarrollo Social rechazaron el planteo exigido por las organizaciones sociales, es que decidieron transformar lo que hasta ese momento era un corte que había empezado cerca de las 11 de la mañana en este acampe que vos ves ahora y que va a seguir en principio hasta las 10. Te digo en principio porque a esa hora va a haber una asamblea general de las organizaciones sociales que están aquí y nos dicen que la intención es a esa hora levantar el acampe, pero otorgar a las autoridades nacionales un plazo de 6 días hasta el miércoles de la semana que viene para responder a sus pedidos y de no responder satisfactoriamente a la demanda de las organizaciones sociales, la semana que viene podrían, esto lo podemos decir en condicional, podrían repetir este reclamo pero ya con una extensión mayor posiblemente de 48 horas. Por supuesto todo esto lo dejamos sin condicionar porque queda a definirse en la asamblea de las 10 de la mañana de hoy. El reclamo tiene que ver con una extensión a los beneficiarios de las organizaciones a uno de los puntos que reciben las feo de beneficiarios y también de la ayuda a los comedores. Esto pidieron ayer, no fue respondido por las autoridades del Ministerio y por eso este acampe. El corte desde Independencia hasta Corrientes, pero el acampe propiamente dicho ocupa las dos manos de la 9 de julio desde Belgrano hasta la calle Alsina.